El 21 del 12 del 2012 Yo iba a un lugar a cantar mantras Yo en esa época estaba muy espiritual pero mal Cantaba mantras ahí, pum Todos vestidos de blanco, sentaditos, saumerios Tocando la guitarra, cantando mantras, ¿no? Bien, íbamos, creo que eran todos los martes Bueno, la cuestión es que Nos dicen el 21 del 12 del 2012 Que es el ciclo maya Que se abre un portal o lo que sea Vamos a ir a un lugar a recibir la energía Le dije, bueno, vamos Eramos todos como medio de la onda De los hindúes con Krishna y todo eso, ¿no? Pero el lugar no tenía nada que ver con Krishna ni nada Voy y la verdad que la oscuridad estaba disfrazada de luz ¿Por qué? Porque el lugar era pero mazónico Pero de acá a la China Era un templo mazónico de acá a la China No voy a decir dónde quedaba ni nada Pero yo apenas entré Vi que era todo de la mazonería Uno El hall donde entrabas Ni yo fui a recibir la energía de no sé qué No En realidad ibas para que te chupen la energía Y hasta me pelié con la señora Bueno, escuchen Entro y el piso era todo cuadriculado Blanco y negro A los costados de la puerta Una tortuga muerta Y otros reptiles Bueno, todos reptiles Reptiles disecados Yo digo No, esto es algo raro Bueno Entrabas y primero te hacían entrar a una habitación Este, yo había ido con dos personas más Y yo ya miraba así Y digo Esto Le digo Mirá el piso Mirá la entrada Le digo Mirá los reptiles ahí disecados Medio raro todo Nos hicieron entrar a una habitación Y Y decían Bueno Hasta que empiece la ceremonia Vamos a pasar unas frecuencias Y van a meditar acá Yo dije Bueno, qué bueno Yo estaba en la movida esa Este Cantando mantras Todo Y dije Bueno, vamos a recibir las frecuencias Nos acostábamos todos en el piso ¿No? Así como en círculo Y todo eso Y nos pusieron una frecuencia Pero las frecuencias eran como muy Densas ¿No? Medias raras Pero no importa Porque bueno Cada uno Utiliza su energía Uno mismo ¿No? Pero lo que me pareció extraño Que en la puerta Habían como Tres o cuatro tipos de traje Que no estaban participando De De eso De De hacer esa meditación Ni nada Cuatro tipos de traje en la puerta Y yo dije Bueno Eso duró como Diez, quince minutos O las frecuencias Y después nos hicieron pasar a otro lugar Dijeron Bueno, ahora Van a recibir el Diksha Bueno ¿Qué es el Diksha? Dicen Ahora quince Que va a pasar a una persona Hacerles el Diksha Y el Diksha es Te ponen las manos así Como un triángulo Arriba del chakra corona Y es como que La persona Una persona te lo hace ¿No? Es como que te limpia tu energía Y yo siempre fui con esto Internamente De que no quiero que Nadie me toque mi energía Ni que me haga nada de mi energía Entonces yo agarro y le digo Apenas estaban todos en silencio Todos así Recibiendo el Diksha ese Señoras Bestias de blanco Todos recibiendo eso Y cuando llega a mí Le digo No, no Yo no quiero que me Que me hagas esto No, pero tenés Porque estamos todos acá Y yo No, no, no No quiero Mi energía es mi energía Y yo no necesito que nadie Me ponga las manos En mis chakras Ni en mi En mi cabeza Para hacer nada Con mi energía Bueno Vení por acá Me dice Vení por acá Y me llevó como un pasillo Donde había una cocina Y sale una señora Y me dice ¿Qué pasó? Le digo No, yo no No quiero recibir esa Ese Diksha Encima Todos los que estaban conmigo Sí, ahí No sé Y yo, claro Conspiranoica Ya sabiendo cosas de antes Le digo a la señora No quiero recibir eso Porque Para mí Mi energía es mi energía Nadie tiene que venir A sanarme nada Le digo Y eso del Diksha Me parece extraño No sé No lo investigué No sé De qué cultura es No sé Le digo Prefiero No Gracias Te agradezco Le digo Por invitarme acá Invitarnos a este lugar Pero yo no me voy a hacer Este Tocar mis centros energéticos Con nadie Mi O sea Así como cuido mi cuerpo físico Cuido mi cuerpo Mis cuerpos etéricos también ¿No? Y la señora se me quedaba Y ahí empezamos a discutir Con cosas de Krishna Porque vino una señora Y no sé Que me empezó a decir No Porque No sé qué cosa es Krishna Y le digo ¿Usted qué sabe quién es Krishna? ¿Usted sabe quién es Krishna? Bueno Nos empezamos a pelear Porque quién era Krishna Y que yo le decía Que era un ser Que venía de otro lugar Que no sé qué Y ella Y ella No Porque es mi Dios Mi Señor Y bueno Está bien señora Usted crea lo que quiera creer Quédese con su Creencia Su pensamiento Pero a mí nadie me va a venir A manipular mi energía Porque no lo permito Bueno Eso es lo que pasó Nada Pasó eso Y nos fuimos Y nada Fui la única Que no se No se Hizo recibir eso Porque yo creo Que pasa eso A veces La oscuridad Se disfraza de luz Y hay que tener Mucho cuidado Y Así pasa Con las Actividades holísticas Así pasa Con Estas cosas nuevas De la New Age Si no sabes De dónde viene Si no sabes El contexto No te lo hagas Porque está de moda Porque vos no sabes Qué karma Existencial Astral O esotérico O no sé De sutil Vas a tener El día de mañana Yo no me dejo hacer Ni Reiki Porque no me gusta Que me toquen Mis chakras Mi energía Mis centros energéticos No Eso Es mío Y si yo lo quiero mejorar Lo voy a mejorar yo No necesito que nadie Se interponga Con su energía Para mejorarlo No, no quiero No me interesa Lo voy a mejorar yo Pero también Soy muy así Cerrada Me gusta Solucionar las cosas Yo O con respecto A lo social También Soy muy así Muy cerrada Me gusta Solucionarlo yo Pero pasa Por un tema Que quizás Soy muy Individual Así como Defendemos Nuestro cuerpo Y que no nos Eso Que Muy pocas personas Lo entienden Que su cuerpo Es su templo Y no hay que permitir Que en nuestro ADN Pongan nada Porque en nuestro ADN En nuestro iris En los ojos Así como El escaneo Del ojo En estos lugares Que todavía no entendemos Ni nosotros Cómo funciona El cuerpo humano Porque somos Ignorantes Defendamos también Los cuerpos Astrales Por más que no lo entendamos Porque ni siquiera Entienden su cuerpo físico Entonces Tienen que ir a un médico Para que entiendan Su cuerpo físico Yo digo ¿Por qué siendo Un ser humano Viniendo acá Desde que nacés No aprendes De tu cuerpo físico? Yo soy muy así No soy Tampoco Ni antesistema Ni No Recibo Lo que tengo que recibir Y Pero utilizo Mucho conocimiento Para mí misma No estoy negada A ciertas cosas Obviamente ciertos avances Que veo que son Para bien Que funcionan O que son del lado De la luz O lo que sea Bien Pero las cosas Que me parecen raras Turbias Que vienen por el lado Del control No Para mí Mi cuerpo es mi templo Y lo voy a defender Como sea